¡Hola! ¿Qué tal? Nos encontramos nuevamente para hacer ahora el video número 6 avanzados. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que el video número 5 avanzados y el video número 6 avanzado es porque vamos a hacer ejercicio con los movimientos asiáticos, que la verdad son nuestros ejercicios favoritos porque nos han hecho perder bastante de peso. Y ahora sí, para las que quieran empezar a realizar otros ejercicios para tonificar, reafirmar y fortalecer nuestros músculos, pues están estos videos, en donde vamos a estar trabajando 15 minutos con movimientos asiáticos y otros 15 a 20 minutos con otros ejercicios para empezar a trabajar el abdomen, las piernas y los brazos. El video número 5 es para estar trabajando movimientos asiáticos más ejercicios para abdomen y pierna. Y este video número 6 avanzado es para trabajar ejercicios asiáticos más brazos. Así que recuerda, si no tienes mancuerna, búscate algo que pese más o menos un kilo. Mis mancuerdos son de un kilo cada uno, si no te aguantas un kilo, bueno, búscate algo que sea de medio kilo. Pero lo importante es que empezamos a fortalecer nuestros brazos, a tonificarlos. Así que bueno, vamos a empezar con esta clase. Vamos a empezar con nuestra respiración. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Una vez más. Muy bien. Empezamos a mover nuestra cabeza. Giros. De regreso. Arriba, abajo. Movemos a un lado y al otro. Arriba, abajo. Movemos a un lado y al otro. Movemos hombros. Adelante. Bien. Movemos cadera. Adelante, hacia atrás. Adelante, hacia atrás. Giros. Giros. De regreso. Muy bien. Estiramos. Bajamos lo más que se pueda Bien, hacia arriba Así un lado Y el otro Listo Y comenzamos Venga Con movimiento de cadera ¡Vamos! 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 ¡Cambio! 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 ¡Fuerte! ¡Cambio! 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 Giro. Qu helplessness. You have to press around that finger. Right then. Four. Five. maximize. ¡Al ritmo de la música! 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 ¡Venga! ¡Al ritmo de la música! 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 Vamos a empezar con los brazos Bien Empezamos Aquí Hacia arriba Quince Acabamos Y subimos hacia los lados Quince Hacia arriba Y Quince Hacia abajo Nuevamente Quince Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Queda Y así Enfrente Hacia arriba Hacia arriba Hacia atrás Quince Quince Nos hacemos antes Hacia arriba Muy bien Poco a poco Bajamos Bien Bien Hacia en frente Bien Dos de los lados Dos de los lados Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bajamos! ¡Despacio! ¡Muy bien! ¡Abrimos ligeramente nuestras piernas! ¡Crecionamos rodillas! ¡Solo un poco! ¡No mucho chicas! ¡Muy bien! Y ahora, con golpes, hacia los lados, ¿sí? Hasta hacer tres series de 50 golpes. Vamos a hacer el primero, ¡venga! ¡Descansa! ¡Venga! ¡Aquí mismo descansas! ¡Venga! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡50 golpes más! ¡Aquí! ¡Venga! 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 ¡Descansa! ¡Descansa! Y ahora, vamos hacia los grados. ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Gracias! Descansa Aquí vamos de nuevo ¡Y! ¡Gracias! 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 ¡Descanso! ¡Vamos tienes! Y nos damos hacia el otro lado. ¡Aprende el abdomen! 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 ¡Descansa! ¡Tenar ahí exhala! Ya me dieron ganas de bailar chicas Venga Una vez más 50 Y ya me dieron ganas de bailar chicas Descansa Venga chicas Venga Una vez más Terminamos con esta 5 golpes Perdón 50 Venga Venga Siempre hay que dar el extra Listo chicas Así es Descanse Listo chicas Pues esto ha sido por hoy Trabajando Nuestros ejercicios satiáticos Que nos ayudan A bajar de peso A eliminar la grasa abdominal Y bueno Pues ahora estamos Acompañándonos con otros ejercicios Para fortalecer y tonificar En esta ocasión Nos tocó trabajar brazos Y espero les haya gustado Y a disfrutarlo Y recuerden Video 5 avanzados Y este Que es el video 6 avanzados Van alternados Para que estemos trabajando 3 días a la semana Piernas y abdomen Y otros 3 días a la semana Brazos Nos vemos para la próxima Chao